Suena Los hermanos Muñoz Y su nuevo ritmo zanjuanero Feliz cumpleaños Para todos los complementados Enzo, enzo Ya somos muchos años más de vida Aunque el arque la distancia es bonito En tu vida ya la pasas muy feliz Aunque el arque la distancia es bonito Te llevo en mi memoria, no me olvidaré de ti Aunque el arque la distancia es bonito Te llevo en mi memoria, no me olvidaré de ti Por tu día, felicítate Te deseamos, felicítate Por tu día, felicítate Te deseamos, felicítate Los hermanos Muñoz Y los hermanos Muñoz Mil vaciones en el orteñito Y de arriba, si me olí Y de la distancia tan bonito En un día que lo pasé muy feliz Y de la distancia tan bonito En un día que lo pasé muy feliz Y de la distancia tan bonito En un día que lo pasé muy feliz Para que ya te dejes de mí Son mi cumpleaños Parme Rosa Que me traiga dicha felicidad Por tu día, felicidad Te deseamos felicidad Por tu día, felicidad Te deseamos felicidad Por tu día, felicidad Te deseamos felicidad Que me traiga dicha felicidad Te deseamos felicidad Te deseamos felicidad Te deseamos felicidad ¡Qué bonito!